Hola amigos como están los saluda Alejandro Durán en esta ocasión vengo a compartirles el cómo hacer un pequeño paisaje de una manera muy sencilla con muy pocos colores y de una forma muy profesional este paisaje lo haremos con la técnica de acrílico entonces estos son los materiales que utilizaremos primero necesitamos un recipiente con agua utilizaremos solamente cinco colores el negro amarillo naranja rojo y blanco necesitaremos tres tipos de pinceles uno de punta fina uno plano y uno de abanico en caso de que no tengan el de abanico o que no lo encuentren pueden usar algunos pinceles viejos que ya estén un poco abiertos esto nos servirá para las hojas un godet para hacer nuestra mezcla de colores y un lienzo en este caso yo voy a utilizar un bastidor de madera con tela pero pueden usar papel cascarón una cartulina una madera lo que tengan a su alcance estos son los materiales que utilizaremos bueno entonces para comenzar a trabajar es importante para mí como lo había dicho en un vídeo anterior tener todos mis materiales a la mano que tengo mi recipiente con agua mis pintura amarillo rojo naranja y blanco estas son las que yo utilizaré mi godet para hacer mezclas se me va a poner así mis pinceles y una toallita para ir limpiando mis pinceles entonces con esto ya puedo empezar a trabajar el paisaje que vamos a hacer es un atardecer con árboles en color negro un atardecer rojizo y lo único que tenemos que trazar para tener una guía es el sol entonces con algo redondo que tengan lo vamos a colocar más o menos a esta altura y vamos a trazar un círculo con un lápiz solamente para tener la guía aunque no quede muy marcado pero de ahí vamos a partir para empezar a repartir los colores lo primero que vamos a pintar es el sol entonces vamos a rellenar con el color amarillo todo lo que viene siendo el círculo que marcamos tratando de no salirnos mucho lo vamos a rellenar todo siguiendo 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 esta forma a partir del círculo que marcamos de ahí se va a ir oscureciendo los demás colores es decir de este amarillo nos vamos a ir a la naranja rojo hasta terminar en un rojo óxido combinando el rojo con el negro entonces seguimos delineando perdón rellenando nuestro sol hasta que quede bien bien rellenado sin ningún espacio en blanco que no quede nada en blanco ahora que ya está listo vamos a empezar a pintar de naranja toda esta parte ahora vamos a empezar a pintar de color naranja un naranja clarito que después vamos a ir enrojeciendo es importante tener cuidado aquí con la forma del sol pero no tiene que ser una forma un 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 delineado perfecto porque ya al final se va se va a arreglar porque esto va a ser un difuminado no va a ser un un círculo que esté totalmente marcado es como es decir que se va a ir desvaneciendo entonces aquí también algo que es importante es usar mucha agua para poder ir mezclando el naranja al rojo y todo lo vamos a hacer de esta manera haciendo un círculo alrededor de del sol entonces ahora si empezamos a meter el rojo mezclamos con el naranja y se va a dar un un naranja mas oscuro así continuamos si sienten que no se va difuminando muy bien pueden apoyarse con mas agua para que que el desvanecido sea mejor entonces la idea la idea aquí es que no se note el cambio de color hace muy marcado si no que se vaya desvaneciendo como pueden mirar aquí entonces así proseguimos para después ir metiendo ya un rojo mas mas intenso este rojo ya no tiene mezcla del naranja ya es un rojo puro entonces así vamos a llenar todo el lienzo con esta misma técnica continuamos hasta llenar el lienzo entonces ya terminando esta etapa vamos a poner un poco de oscuro en esta parte en los lados para que se note mas el difuminado si gustan para que sea mas fácil y se vea mejor tambien el desvanecido pueden utilizar un pincel mas grande entonces así llenamos todo el lienzo que no quede nada en blanco y respetamos esta forma circular ya que terminamos de fondear todo de rojo voy a tratar voy a tratar de expandir un poco mas el color naranja agregando esa mezcla que hicimos de rojo y naranja no se si se alcanza a ver pero ya el el salto de un color a otro ya no no es tan tan marcado hay que se vaya difuminando y todo lo vamos haciendo respetando la forma circular parece que ya esta parece que ya esta en esta zona y entonces ya por ultimo para terminar con el fondo vamos a mezclar rojo con negro para hacer el rojo oxido y en las orillas vamos a empezar vamos a empezar a meterlo y esto le dará también mas profundidad al paisajito no se si se alcanza a ver ahi le falta un poco mas de negro que este un poco mas oscuro y se hace una especie de un color marron que vamos a meter respetando esa esa direccion y entonces igual de este lado esto va en todo el fondo ya despues vamos a meter lo que son el el horizonte y los arboles asi continuamos a ver si no se escucha la música del vecino entonces un poco mas de rojo para degradar esa parte y continuamos entonces si se dan cuenta pues ya el sol ya resalta mucho ya se ve mas esa intensidad y de todos modos ahorita le vamos a poner un destello combinando amarillo con blanco para darle mas intensidad me voy a apoyar con este otro pincel al principio dije que solo ocupaba 3 pero este me va a servir para difuminar es uno que esta algo esponjado es un pincel viejito que encontre pero que me va a ayudar mucho entonces como no quiero que el sol se vea asi un circulo marcado alrededor voy a empezar a delinearlo pero de tal manera que se vea como un cepillado con el color amarillo le quito el exceso puede ser en el trapito o en el bodet y doy pinceladas suaves en todo el alrededor para ir quitando ese delineado tan marcado que se veia al principio y asi tambien ya no se va a ver tan tan caricaturesco al final igual vamos a agregar algunas nuevecitas o a ver que le le ponemos entonces si se dan cuenta ya no se ve totalmente marcado el circulo y al centro le vamos a poner un poco de blanco para resaltarlo aun mas entonces por eso les decia que no se preocuparan tanto por por delinear el el circulo al principio o que no se salieran asi nada porque despues si vamos a hacer este proceso y al centro le vamos a poner un poco de blanco mezclamos el amarillo este mismo amarillo con un poco de blanco para crear un color mas cremita un amarillo muchisimo mas claro y lo vamos a poner en el centro haciendo igual la forma circular esto para darle un brillo mas intenso y ahi se mira como mas brillante ahora si ya con el color negro vamos a marcar el horizonte trazamos el horizonte aqui aqui hacemos una linea no tiene que ser una linea recta perfecta simplemente es para marcar de donde va donde esta el piso y como va a ser un un paisaje en alto contraste este todos los los arboles y las siluetas van a ser en color negro en negro puro me apoyo con un pincel mas grande para rellenar rapido e igual no importa que que me salga de esta linea porque puedo poner algo una especie de pasto o unas piedritas asi que ya esto depende de cada quien incluso si quisieras puedes agregar algunas montañas en este horizonte yo lo voy a hacer asi ahorita para que se vea un poco mas limpio y para que resalten mas los arboles entonces ya queda marcado el piso ahora si con el pincel mas delgadito vamos a empezar a hacer los arboles primero vamos a hacer el el tronco teniendo un poco ya mas de precaucion hacemos el tronco y las ramas para despues ponerle las hojas entonces este los vamos a ir haciendo de diferentes tamaños solamente hay que hacer estas lineas tratando de que queden bien marcadas tratando de que queden bien marcadas mas de acuerdo a un paisaje mas realista entonces estas se van a son la base para el árbol despues vamos a meter las hojas en la parte de abajo es mas grueso y se va afinando mas conforme sube y asi hacemos varios arboles los que los que creamos voy a tratar de no tapar el el sol para que sea como el punto central de la obra este árbol lo hace mas chiquito y con unos cuatro o cinco árboles que ponga ya esta bien este va a ser el mas grande el que voy a poner aqui entonces este va a ser el mas grande el que va a estar como en primer plano este si lo voy a hacer que llegue hasta arriba que se vea un árbol mas mas detallado se pueden apoyar igual con agua si no su pincel no esta resbalando bien y este si va a tocar un poco el sol va a quedar por encima va a quedar por encima para darle mas perspectiva si se dan cuenta pues si es una forma muy sencilla pero es bastante llamativa y por ejemplo si lo hacen en un lienzo grande puede quedar un cuadro muy 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 bonito que luzca muy bien en su sala o donde ustedes quieran o donde ustedes quieran lo bueno del acrilico tambien es que se puede trabajar sobre muchas superficies ya sea madera papel tela y este es es muy fácil trabajarlo porque se diluye con agua es práctico entonces asi vamos haciendo nuestras ramas miren aqui ya se mancho un poquito pero me importa porque aqui van a ir hojas porque tambien algo que pueden hacer es ir esperando a que seque bien pero yo estoy tratando de terminar rápido con el pincel de abanico lo llenamos de negro y vamos a comenzar a dar puntitos vamos haciendo puntitos de manera que se vea no uniforme igual podemos usar el pincel el pincel seco esta esta algo abierto para dar otro efecto un poquito mas cerrado un poquito mas cerrado ven el chiste es apoyarse con todos los materiales que encontremos yo por eso no no tiro mis pinceles porque por muy viejitos que esten dan efectos muy interesantes continuamos punteando dandole ese efecto y seguimos haciendo esto con todos con todos los arbolitos entonces vamos a en este arbol grande yo voy a utilizar mas el de abanico para abarcar mayor cantidad y darle otra forma como de de lineas entonces si miran ya ya va agarrando forma este paisajito es muy muy sencillo la verdad no requiere muchos colores tampoco requiere gran cantidad de pinceles solamente es cuestión de tener un poco de paciencia es algo rápido también porque si nosotros quisiéramos también podríamos agregar una montaña podríamos agregar algunas siluetas también de animales eso también es muy muy vistoso de aves y como les dije anteriormente si se equivocaban en algo pues no importa porque al final estas hojas van a tapar esos errores este árbol esta mas mas frondoso me faltó antes de haber hecho esto debí haber puesto las nubes para pues para mas sencillo pero bueno ya que se me paso eso vamos a poner unas por aqui nada mas para que no se pasen desapercibido regresamos con el otro pincel el que esta seco ya viejito tambien hace puntitos pero son mas abarca menos espacio y como este árbol es mas pequeño me funciona mejor aqui entonces si miren ya esta ahi nuestro nuestro árbol nuestros árboles nuestro paisaje si ustedes desean al piso tambien le pueden poner como como una especie de de pastito para que no sea asi muy plano haciendo unas lineas hacia arriba esto le va a dar otro un toque un poquito mas como de de realismo estoy usando el mismo pincel estoy usando el mismo pincel para llegandole este este pastito en direccion hacia arriba y creo que creo que se ve bien entonces ahi esta vamos a hacer vamos a hacer las nubes con un color naranja o amarillo para las nubes voy a utilizar el amarillo mezclado con un poquito de naranja esto para que no sea un amarillo tan intenso entonces y aqui hice mi mezcla de este lado empiezo a hacer una especie de de manchones simulando la nube de forma circular entonces ahi como ven ya se esta haciendo la forma igual de este lado de tal manera que se difumina un poco tambien aqui igual un poco de amarillo y asi va quedando un poco de naranja mas como aqui me pase un poquito lo desvanezco con el rojo y ahi van quedando las nubecitas les digo esto hubiera sido mas facil al principio porque no me tendria que preocupar por tapar los arboles pero como quiera ahi tambien se pueden meter entonces asi asi quedan y ya por ultimo pues nada mas voy a poner unas siluetas de algunas aves ahi volando como las que se hacen normalmente vamos a terminar aqui vamos a poner otro poquito de nube en esta parte sobre el sol y ahi esta y ya para terminar las aves con un color negro con el pincel delgadito hacemos como en la primaria las las aves las aves listo creo que ahi esta ya se ve ya se ve un poco mejor y bueno de esta manera es como podemos hacer un paisaje sencillo cualquier paisaje se puede hacer asi ya sea un un horizonte con montañas un un lugar boscoso con muchos pinos cualquier tipo de lugar se puede una ciudad incluso con este con este estilo de alto contraste son pinturas muy llamativas y que son fáciles de hacer y bueno amigos pues asi nos quedo ya nuestro paisaje espero que les haya gustado que les haya servido de algo este pequeño video iré subiendo algunos mas parecidos con lienzos pequeños para poder ir trabajando en tiempo real les agradezco mucho que hayan visto hasta el final y les agradeceré mucho también si se suscriben que estén muy bien hasta luego 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 hasta luego